Mario Pérez, fiscal que entiende en la causa, Angelini, denuncia hecha por Santiago Rincón. La pregunta principal y básica es, ¿cómo llega a juicio oral una denuncia de este tipo? ¿Qué características tiene que tener para estar recorriendo estas instancias? Bien, no hay una característica específica. Las líneas de investigación, si bien son diferentes porque son más técnicas, hay documentación para evaluar, no es lo mismo que una causa de lesiones o robo, lo que puede estar resultada la gente, con mayor o menor gravedad, pero sigue haciendo una evaluación de una prueba para determinar si existe un delito en principio. Acá tenemos una denuncia con varias aristas, decidimos que algunas no eran procesalmente adecuadas o no se ajustaban a los tipos penales, una específicamente sí, debemos fundar nuestros actos y en ese sentido decir, bueno, por toda esta prueba considero que este hecho puntual existió y que el autor responsable de ese hecho es tal persona. Ahí se lo invita a la audiencia de 308, que es el primer acto formal de defensa que puede hacer una persona imputada. Hace su descargo, nosotros ahí podemos, en lo que se llama evacuar citas, testigos, más pruebas, algo que apoye su versión de los hechos, analizar todos y después de analizar todo, rever si solicitamos la causa se eleve a juicio para que llegue a debaterá o pedir un sobreseguimiento, una salida alternativa porque las explicaciones que dio, digamos, el imputado son adecuadas. En este caso entendimos que no, que correspondía a la elevación al juicio, entendimos que existía un delito y lo que se está tratando de sostener ahora en el juicio, con la prueba que se está produciendo que no puedo dar mayores detalles. Pero básicamente es hacer una denuncia, una denuncia que tenga un contenido que pueda ser sostenible y acreditado. Muchas veces la gente incurre en confusión porque tenemos un Código Penal que es muy viejo. Entonces cualquier cuestión administrativa se entiende como un incumplimiento de los deberes de funcionario público porque el título parece que cualquier... Claro, muy abarcativo. Claro, es tan abarcativo que cuando uno mira específicamente qué tipos de incumplimientos, tienen que ser dolosos los negligentes, a qué tipo de normativas... Bueno, ahí se complejiza más todo y a veces con el desestimamiento, donde uno dice, las desestimaciones de denuncia, explica esto, a la gente le es complicado de entender porque a simple vista parece que es un incumplimiento de los deberes de funcionario público o un abuso funcional. En este caso, en el caso de Rincón, nosotros entendíamos que sí, que existió, porque pudimos acreditar, y es lo que se te va a decir en el juicio, yo mucho no puedo decir, pero en concreto es la existencia de una deuda como proveedor del municipio y en ese contexto una deuda que habría generado de forma abusiva, en exceso de las funciones, uno de los funcionarios, en este caso Angelini, en perjuicio de Rincón, para generar, tengo una deuda acá, genero una deuda acá, una compensación como forma de pago o algo que no podían pagarle, causándole un perjuicio. A grandes rasgos es eso, después hay pruebas materiales, documentales, testimoniales, informes de las partidas como se fueron modificando, bueno, que eso que las distintas jornadas de debate nos va a permitir, en este caso al Ministerio Público de la Acusación, sostener o no lo que venimos sosteniendo hasta ahora. Bien. Que es la responsabilidad de Angelini, el principio de él. Dice el principio de él porque podría haber otras responsabilidades. Sí, porque cuando a veces en este tipo de delitos uno no quiere cerrar la puerta, la autoridad es de uno, no es lo mismo como en un delito común, donde hay una lesión, bueno, quién pegó el golpe de puño en el rostro de tal, bueno, acá estos delitos son más complejos por la cadena de jerarquía, la responsabilidad, las decisiones, lo que se llama principio de confianza. Yo vi un secretario y me trae algo para firmar y yo lo firmo y si ese secretario lo que hizo, lo hizo porque tenía un incógnomo de otra persona, lo hizo de forma abusiva, yo cometo un error al suscribir algo que en realidad suscribí 200 cosas más. Entonces, es muy compleja esa pirámide de jerarquía y decir que todos son responsables y buscar una responsabilidad específica que pueda surgir en el juicio, porque en el juicio puede surgir que haya más de una responsabilidad. Hoy, hasta el día de la fecha, si bien no puedo adelantar mucho, lo que tengo es lo mismo que hemos obtenido hasta ahora, pero eso puede pasar, entonces el potencial hasta que no termine el juicio siempre sirve y como estrategia también para la fiscalía. Bien, ¿cantidad de testigos más o menos que han hasta ahora dado declaración? Alrededor de 14, 15. Creo que pasamos 8 o 9 ayer y hoy creo que tenemos 4 o 5, no recuerdo, 1 o 12 existieron y mañana tenemos 5, porque otros testigos, había varios, no sé, había 20 testigos más. ¿Son todos testigos aportados por...? Por la acusación, por el particular domificado y por la defensa. Las tres partes, cada una apoyando sus carriles de prueba. Hoy, en particular, en la audiencia participó el intendente municipal de Villa Gese? Hoy estuve presente, sí. Bien. Hicía solicitud del particular domificado que hice algunas preguntas específicas, cada una atiende a su, lo que se llama la teoría del caso, lo que se intenta es con la prueba fortalecer lo que uno va a decir al final, los alegatos de clausura. Así que, bueno, verá la estrategia de lo que quiera agregar o no en su alegato de clausura de existir, de existir por mala acusación, el particular domificado, así que hice preguntas, tanto creo que el defensor no le pregunta nada, de la fiscalía tampoco. Bien. ¿Y quedan dos audiencias? Quedan dos audiencias, por lo que hemos acordado con las partes, los testigos que quedan, creo que mañana se lo acudiría todo, y quedaría la última jornada para, si la fiscalía decide, en este caso, formalizar la acusación, alegar, alegaría al particular domificado y después al defensor. Bien. Muchas gracias, doctor. Bueno. Gracias.